Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida clásica, muy instructiva, en el cual vamos a poder aprender cómo controlar, cómo atacar los puntos débiles de una posición. Esta partida tiene más de 100 años, es del año 1908 entre Akiba Rubinstein y George Salway, algo por el estilo. Rubinstein tiene las piezas blancas, rápidamente empieza con el peón dama y ofrece el gambito. Lo rechaza George y simplemente desarrollo caballo C3 y C5, la defensa Tarrasch golpeando el centro con C5 y aquí lo que hace Rubinstein es tomar C4 por D5, una jugada lógica, una jugada que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estás intercambiando un peón de un costado por el del centro. El peón del centro se ha repuesto, pero ahora en cualquier momento puede volverse una debilidad al volverse un peón aislado. Pero fíjense lo que hace Rubinstein, le da prioridad al desarrollo. Las negras desarrollan su caballo y ahora dice Rubinstein, ok, voy a presionar sobre la diagonal al peón central que muy seguramente va a quedar aislado. Caballo C6, nada nuevo, alfil G2 y probablemente este haya sido el primero y probablemente único error que cometió George a lo largo de la partida en el movimiento número 7. Este movimiento o esta captura es precipitada. ¿Por qué? Porque era preferible esperar a que las blancas tomaran para ganar un tiempo de desarrollo. Pero el hecho de tomar tú estás dejando voluntariamente el peón D5 aislado, débil. Rubinstein lo retoma con el caballo y ahora George seguramente lo que pensó es no pasa nada, voy a presionar al caballo y aquí tiene dos opciones, las blancas. Retroceder con el caballo sería muy mala idea porque el peón podría seguir avanzando y las piezas negras estarían muy bien coordinadas. Y la otra es lo que hizo Rubinstein, tomar caballo por caballo, que esto tiene una ventaja y una desventaja para el bando que tiene que retomar. Obviamente retomar con la dama te dejaría el peón aislado, débil. Digo, en cualquier momento las blancas lo iban a retomar, todas sus piezas están presionando, entonces hacen la jugada lógica, retomar con el peón de C6. Y este peón de C6 va a ser la clave de toda la estrategia a lo largo de la partida. Es un peón retrasado y ese peón, cuando tenemos un peón retrasado, lo que queremos hacer siempre es deshacernos de él y la manera de deshacernos de él es avanzándolo. El problema de este peón retrasado es que no puede ser avanzado tan fácilmente. ¿Por qué? Porque este punto está siendo controlado por las piezas de Rubinstein. ¿Qué quiere decir? Que al ser un peón retrasado solamente va a ser defendido por piezas y vamos a ver el concierto que hace Rubinstein para empezar a presionar ese punto. Se enroca, primero pone seguro a su rey. Las negras también quieren enrocarse y Rubinstein no pierde tiempo. Empieza a presionar a la dama y al mismo tiempo controlar la casilla C5 es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes que evitar a toda costa que el peón avance. La dama se mueve y ahora Rubinstein apila nuevamente una pieza más para controlar la casilla C5 con la misma intención, evitando que el peón avance. Se enroca las negras y ahora nuevamente controlan el peón. Anteriormente no podían avanzar porque el peón cae. Lo tiene atado de pies y manos a las negras. Controla nuevamente el avance. Las negras dicen, bueno, voy a buscar alguna clase de contrajuego. Conecto mis torres y presiono el punto E2. Y aquí fíjense lo que hace Rubinstein. F3, una jugada que a primera vista es fea. Es fea porque dejas a tu alfil encerrado, pero vaya que tiene doble propósito esa jugada. Regresa al alfil y nuevamente intentan o quieren hacer el avance C5. Este alfil ahora tiene una función muy importante que es proteger al peón de D5. Ahora sí, la prioridad de las negras es avanzar el peón ya que el peón de D5 está defendido. Vamos a ver si se las pone tan fácil. Ahora Rubinstein dice, no, no vas a avanzarlo. Te voy a eliminar a uno de los defensores para que ese peón nunca pueda avanzar. Las negras dicen, bueno, coloco mejor mi torre, la coloco en una mejor posición. Posición, una posición que como pueden darse cuenta por rayos X, tiene cierto sentido colocar tu torre allí. Rubinstein, ahora fíjense lo que hace con la casilla F2. Sirve para que la torre pueda desplazarse por la segunda fila y poder ayudar a defender. Cuando el caballo busque otra casilla. Y ahora fuerza o forza las negras el intercambio. Presiona con dos piezas. Rubinstein dice, no pasa nada. Se intercambió y nuevamente la misma amenaza de antes. Las negras, si fuera su turno, harían el avance C5, ya que este punto está defendido por dos piezas. Entonces Rubinstein dice, ahora lleva una pieza más para controlar esta casilla. No le permite avanzar. Las negras quitan la torre porque no quieren que la posición se simplifique. Por ejemplo, hay algunos trucos tácticos que pueden venir. Puede venir el caballo. Y la torre puede seguir viniendo y es mejor tener las torres conectadas. Seguramente la idea de las negras es traer la torre e intentar apoyar por detrás el avance. Es su único plan. Rubinstein empieza a presionar por rayos X a la dama de George. George dice, bueno, pues ahora voy a ir por detrás con la torre a avanzar. Está defendido por tres piezas y el peón cuando avance a C5 también va a estar defendido por tres piezas. Quiere decir que si el peón avanza va a tener suficientes defensores como para no ser capturado. Pero es demasiado tarde. Ahora Rubinstein empieza a presionar. Ataca a la dama, defiende el peón de B2 con la torre y no le permite avanzar. La dama tiene que retroceder y ahora Rubinstein dice, bueno, pues voy a bloquear el peón retrasado. Ataca a la dama, ataca al caballo. No hay otra mejor opción que intercambiar y ahora retoma con la torre. El peón está bloqueado y ahora simple y sencillamente Rubinstein va a empezar a apilar sus piezas para seguir presionando a ese peón retrasado. Entonces, George se prepara para colocar todas sus piezas a la defensiva, traer el alfil, traer la torre, traer la dama, todas las piezas defensivas. Rubinstein dobla las torres en la columna C y empieza a presionar Rubinstein. La idea es avanzar el peón A-B y empezar a debilitar la posición aprovechando los temas tácticos que hay en la columna. George dice, no, no voy a permitir que el peón avance, voy a mantener controlado este avance. Y aquí Rubinstein dice, bueno, pues te ofrezco el intercambio de damas. Entonces aquí las negras lo que hicieron fue empezar a presionar al peón de B4, intercambiar damas, aunque parece en teoría bueno porque te quitas la presión de la dama que es muy fuerte, no le sirve a las negras. ¿Por qué? Porque tienen dos debilidades, quedarían con dos debilidades. Fíjense, tienen el peón de C5 y el peón de A5 atacado y no van a poder defender a ambos al mismo tiempo y van a sufrir y probablemente van a perder la partida. Entonces se lanzan al contrajuego diciendo, bueno, no pasa nada. Rubinstein no se precipita, dice, ok, defiendo el peón y sigo manteniendo toda la tensión. Y aquí las negras se equivocan. Bueno, la idea es que este peón siempre esté defendido y después de intercambiar las damas seguramente es lo que pensaron las negras, pero aquí hay una jugada que hace Rubinstein con el cual gana material. Traten de pausar al video y si no le han dado like, este es el momento. Aquí viene la jugada. La jugada es torre por C6. Una jugada espectacular. Lo que hace es desviar a la dama. De una vez que se toma, la torre de la columna A está indefensa y ahora la dama entra, se infiltra en la posición, toca el peón de A, toca la torre y las negras encuentran una defensa para defender todo. Defienden con la torre, defienden al peón. Rubinstein ofrece nuevamente el intercambio de damas. Empieza a presionar este punto. Las negras tratan de apretar esa dona lo más posible, pero cada vez Rubinstein se la empieza a poner más y más difícil. Acerca al rey Rubinstein. Mejora la posición de su alfil. Y ahora Rubinstein dice, voy a colocar la torre en la columna C. George dice, no, me voy a infiltrar yo antes para darte alguna clase de contrajuego. Rubinstein dice, no, no vas a ir a ninguna parte puerca. La dama se tiene que mover. H4. Y intenta buscar alguna clase de contrajuego. Las negras atacan a la dama. Y ahora el peón sigue avanzando. Es un peón pasado. Y no hay manera de buscar contrajuego. Las negras avanzan el peón de A4. Es una jugada correcta porque si hacen cualquier otra cosa, el peón va a quedar pasado y protegido. Y es mucho más peligroso. El peón sigue avanzando. Las negras mueven la torre. Porque tienen que mover algo. Y aquí Rubinstein simple y sencillamente lo que hace es avanzar el peón. AB7. Y ya no hay manera de sobrevivir a esta posición. En este momento abandonó a George. Ya no hay manera de salvar esta posición. El peón está en séptima. Pueden venir toda clase de golpes tácticos. Pueden venir jaques. La dama está tocada. La dama quedaría tocada. Ya no hay manera de salvarla. Me parece una partida muy instructiva. De hecho, cuando encuentras esta partida siempre aparecen anotaciones de Emanuel Asker. Y él menciona que esta es una partida muy instructiva en el tema de cómo las piezas se agrupan a tocar las debilidades de las piezas negras a lo largo de toda la partida. Y toda la partida gira alrededor de esa debilidad. Y le costó la partida. Les tengo tres cosas. Primero voy a promocionar la sección de miembros de mi canal. Para las personas que todavía no lo sepan, hay una opción para unirse en el perfil de mi canal. Aparece unirse. Le dan clic al botón y les va a cobrar un dólar. Si ustedes quieren, claro. Y van a tener acceso a dos cosas. A un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros donde vamos a poder platicar. Y a más de 50 libros digitales, obviamente de ajedrez. Y les voy a dejar el cupón de descuento del 50% cumpleaños. El próximo mes cumplo años. Así que si me quieren regalar algo, compren algunos de mis dos cursos. Y les tengo unas fotografías y una opinión acerca de Rubinstein. Esta opinión se la da Richard Retti. ¿Qué opinaba Richard Retti acerca de Akiva Rubinstein? Richard Retti fue la persona que le quitó el invicto a Capablanca. Llevaba ocho años sin perder. Y él fue el héroe, por así decirlo. Se inmortalizó por eso. Y dice, describe Akiva Rubinstein. Es el mejor artista entre los ajedrecistas. Es el mejor artista entre los ajedrecistas. Vaya que jugaba muy bien Rubinstein. Algunos consideran que tenía un nivel superior al de Manuel Lásker. La suerte no le acompañó a lo largo de su vida. Pero pues aquí seguimos rememorando sus partidas. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenle un like. Y si no, pues también déjenle un dislike. Nos vemos en el siguiente video. Chao.